Hola a Rosana, les recuerdo que estamos debatiendo sobre la moralidad del capitalismo. Vamos a escuchar ahora a los últimos dos oradores. El primero va a ser Axel Kaiser. Tengo cronómetro, así que estoy viendo el tiempo. Bueno, yo todavía ni siquiera hablaba. Ya me acusaron de no conocer los términos del debate, de no entender lo que es el socialismo, de oprimir a las mujeres y una serie de cosas. Y yo ni siquiera he hablado. No le saquen minutos. Pero déjenme decirles que yo venía con una muy buena disposición a este debate, pero lo que me doy cuenta es que aquí hay una serie de falacias, de argumentos que no tienen ningún fundamento en la historia ni en la evidencia, y una serie de inconsecuencias en lo que se plantea, porque ni siquiera hasta ahora, y espero que en el tercer exponente esto cambie, se ha definido lo que es el socialismo para justificar por qué es mejor que un sistema de libre mercado. Lo que sí se hace siempre es plantear un capitalismo real con todos los pecados que tiene versus un socialismo ideal, que es aquel donde todos vamos a ser felices y vamos a ser, por supuesto, prósperos y vamos a ser iguales. Pero déjenme decirles una cosa. Yo creo firmemente que en última instancia lo que deseamos en ambos lados es lo mismo. En última instancia. Ludwig von Mises lo dice, un gran economista liberal que ha sido muy influyente en el siglo XX, lo dice. Los socialistas y los liberales al final ambos reclaman que quieren el bien del hombre, el bien del ser humano, digámoslo así. ¿Qué es el bien del ser humano? El bien del ser humano es tanto la prosperidad económica, que Marx estaba obsesionado, Marx creía que no había libertad si no había riqueza, como la dignidad humana, sí o no. Es decir, tiene un componente de bienestar material y un componente de bienestar moral, donde entra todo el juego de la solidaridad, de la cohesión y todas esas cosas, que los socialistas ponen mucho énfasis y que nunca han logrado ni han sido capaces con sus sistemas aplicados en la práctica general, porque siempre la han terminado destruyendo. Entonces, déjeme volver a por qué el socialismo, y si Marx viviera hoy en día, debería abrazar el capitalismo. Y no voy a hablar de capitalismo porque es un concepto que acuñaron los socialistas, específicamente Berners-Zombart. Marx nunca utilizó el concepto de capitalismo, hablaba de capital, no de capitalismo. Berners-Zombart acuña el concepto para criticarlo. Y por lo tanto ya viene cargado con un componente de inmoralidad. Por lo tanto, yo les voy a decir de lo que voy a hablar. De un sistema de libertad personal, de libre emprendimiento, eso es lo que yo entiendo por capitalismo. No el arreglo corrupto de las élites oligarcas que abusan en coludidas con los políticos de lo que se estaban refiriendo acá. Ese es otro sistema, que no es el de libre emprendimiento. Déjenme decirles que Marx condenó el sistema de mercado porque él hizo un análisis económico que estaba mal. Básicamente la conclusión de él era que la riqueza del capitalista era el producto de la explotación. Fundado en qué? Una teoría del valor trabajo que él sacó de la economía clásica y dijo, por definición, el capitalismo equivale a la esclavitud. Si el análisis económico de Marx es correcto, fuera correcto yo estaría de acuerdo con Marx. Porque soy contrario a la esclavitud. ¿Por qué? Porque creo en la libertad personal. Pero si hubiera sido correcto, se habría producido lo que él también predijo que era el colapso del sistema capitalista y la creciente puerperización de la clase proletaria. ¿Qué es lo que ocurrió? Todo lo contrario. Los proletarios, la burguesía y todo nuestro antepasado vienen de ahí y nosotros todos los que estamos acá somos prácticamente burguesos y bien occidente. Ellos también. Bueno, vive con la mejor condición de vida de la historia humana y si usted va en los datos, nunca en la historia se ha trabajado menos que hoy. Entonces, si trabajo de explotación, nunca había menos explotación que hoy, incluida la época pre-revolución industrial. Entonces, si Marx viviera hoy día y pudiera honestamente apreciar el progreso que ha habido y cómo el sistema de libre emprendimiento individual ha generado la riqueza que según él era lo que iba a terminar por liberar a la especie humana, no se olviden de ustedes que en el programa de Gota él dice fluirán a chorro lleno los manantiales de la riqueza colectiva. ¿Quién ha logrado acercarse más a ese ideal? ¿Los marxistas, los socialistas o los que defienden la libertad individual y el mercado? Si Marx estuviera hoy día vivo y los socialistas en general que lo siguen en esta idea de que vivimos en una sociedad opresiva, él mismo estaría defendiendo el capitalismo. Porque el capitalismo es el sistema que se está acercando al ideal que él prometió. El ideal de una sociedad más igualitaria con menos clases que antes de la revolución industrial, donde estaba todo predeterminado. Y el ideal de una sociedad donde hay más bienes materiales que pueden terminar generando la libertad humana que a él tanto le preocupó. Independiente de cómo la haya definido, y me quedan 15 segundos porque estoy viendo mi cronómetro, ya lo sé. Independiente de cómo él lo haya definido, no cabe absolutamente ninguna duda de que todo el edificio teórico económico marxista está mal y por lo tanto las consecuencias morales, implicancias morales, son equivocadas. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.